Más del 70% de vehículos del transporte público en Mérida no acata la ley que los rige. Son más de mil unidades que circulan con más de 12 años de antigüedad y que ya causan daño a la salud pública. A la verdad Yucatán llegó un video en el cual se observa la contaminación que emite un camión viejo. Esto puede causar daños a la salud de los peatones, ya que la nube que despide contiene dióxido de carbono, azufre, entre otras cosas. Así lo explica el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, Eduardo Pagyori. La gente que está respirando ese tipo de ojín, pues es bastante malo. Esta situación causa el enojo de la sociedad. Escucho un sondeo y lo realizan con la humanidad. La verdad es que es demasiado humo lo que se desprenden los camiones, pero es cuestión de ver. Realmente necesitamos también el transporte. Creo que sí se podría hacer algo para que contaminen menos, que no sé, sean menos los camiones que hayan, pero a la vez más grande la capacidad que tengan mayores personas. Yo creo que está malo, lo respiramos nosotros y nos trae mucha enfermedad después. De cabeza y manupurada por todo este humo, de smog ahora sí, que avienta el camión y todos los camiones. Pues hace mucho daño a los pulmones, ya veo que hay mil enfermedades. Por lo que se invita a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Así lo expresa el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, Eduardo Pagyori. Nos apoyamos con la Secretaría de Seguridad Química y con la Dirección de Transporte para que a través de sus inspectores puedan ayudarnos a orientar y a dirigir a estas unidades que vayan a la verificación vehicular, aunque sean detenidos, pues no, según la gravedad de las cosas. Y es que los autobuses deben cuando menos acudir al centro de verificación vehicular dos veces al año. Lo señala Eduardo Pagyori, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán. Lograr que esta medida se implemente de forma obligatoria para todos es complicado. Falta ver la implementación de la obligatoriedad en cuanto a privados. Este es un tema que todavía estamos trabajando, que hace falta mayores diagnósticos y estudios porque una buena proporción del padrón vehicular son carros muy viejos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos carros viejos? ¿Qué programa de mejoramiento de motores o de cambio de motores o de vehículos para no perjudicar también a aquellos que, pues eso, es un objeto de trabajo en reír? Está en manos de la Dirección de Transporte del Estado que tiene en orden este tema y aplicar la ley como es debido para evitar que unidades antiguas circule y dañen la salud de la sociedad. Para La Verdad Yucatán, Josué Sánchez. La Verdad Yucatán